¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer unos marcadores con tinta invisible hecha de Coca-Cola. Si eres nuevo o nueva aquí en mi canal, HelloMafi en español, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Bueno, estos marcadores de tinta invisible están súper fáciles de hacer. Para hacer tus propios marcadores vamos a necesitar un marcador así como estos. Y vamos a empezar por remover el cartuchito de la tinta que tiene adentro y la puntita del marcador. Si estás utilizando un marcador como este que sea de la marca Crayola, esto se limpia muy fácil solamente con agua. Y cuando veas que están completamente blancos, quiere decir que ya están listos y es momento de pasar al siguiente paso. Pon de vuelta la punta del marcador y por dentro pon el cartuchito de la tinta que pues ahora está vacío y asegúrate de que está muy bien puesta la tinta para que después no se nos vaya a chorrear. Y ahora la estrella del video es Coca-Cola y con esto vamos a hacer nuestra tinta secreta o invisible. Está súper padre. Vamos a vaciar un poquito de Coca-Cola adentro del marcador. Asegúrate de que el tubito de la tinta absorba la coca. Le vuelves a poner la tapita del marcador y listo. Tu marcador en vez de que tenga tinta de algún color, ahora va a escribir con Coca-Cola. Y cuando escribes en el papel se ve completamente transparente. Y aquí viene como que la parte mágica. Una vez que el papel donde hayas escrito con Coca-Cola está cerca de una fuente de calor, ya sea un foco, una plancha de ropa, una plancha del pelo, una vela, lo que hayas escrito se va a revelar y se va a ver de un color más fuerte. Y bueno, pues ahora sabes cómo hacer tus marcadores de tinta invisible para que le hagas mensajes secretos a todos tus amigos. Solo asegúrate de limpiar el marcador después de cada uso para evitar de que huela mal. Pero si no quieres hacer todo esto no te preocupes, puedes poner en un vasito tantita Coca-Cola y con un pincel hacer todos tus mensajes. Ojalá te haya gustado esta idea. ¿A poco no está súper fácil de hacer? Déjame en los comentarios si quieres ver más videos como este. Ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.